A la negra de mi barrio yo le pongo su follera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Wey, wepa, hey, wepa, epa Esta es mi lompeta Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa brusión Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Vamos a bailar Wey, wepa, hey, wepa, epa La tronceta Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa brusión Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera Agáchate y levanta tu follera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu follera De su herida Y este es el pianito El pianito Yo soy borracho Y todos los borrachos Con las manos arriba ¡Huepa, cepa, las borrachas! Me siento sonar la cumbia La bailo con mi morena La bailo tomando vino Para así olvidar mi pena Para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro En esta cumbia de amor La traición de una mulata Que por otro me dejó La traición de una mulata Que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que también lo puede la toch Que por otro me dejó Hasta el fin de una mulata Que suene la trompeta Que suene la bicicleta que por otro eliminan No quiero volver Porque suene la muestra Se siente sonar la cumbia, la bailo con mi morena La bailo tomando vino para se olvidar mis penas La bailo tomando vino para se olvidar mis penas La pena porque yo sufro en esta cumbia de amor La traición de una muda hasta que por otro me dejó Que por otro me dejó Borracho, borrachón, me la paso yo Llorando por tu amor, por tu amor Sabrosura, como tú que te da conmigo Sanciendo, por favor Para su chimi y su chumbonijo Llorando por tu amor En el baile yo soy En el baile yo soy El más cumbiambero El más cumbiambero Siempre siendo solidero Y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Bailas conmigo Yo soy atrevido Yo soy atrevido Yo no lo niego Yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar Con mi súper que onda Para los soldados De México Bailas conmigo Con mi súper que soy atrevido Yo soy atrevido Eso no lo niego Yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar Con mi súper que soy atrevido Con mi súper que onda Esta canción es para un amor Que nunca voy a olvidar Juniors Esto es para ti Niña, niña Cuánto te extraño Eres la mujer Te he enamorado Niña, niña Estoy perdido Salve que es tu amor Por mi amor Para todas las niñas enamoradas Que lloran por un amor De parte de Jimmy Misukombo Negra que baila la cumbia Al ritmo de mi tambor Esta noche en el bandango Quiero bailar con vos Me Misukombo Mi negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paques de vela Trae el ron para tomar, trae el ron para tomar Mi negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paques de vela Trae el ron para tomar, trae el ron para tomar Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Venía, 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 venía Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Venía, 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 venía Mueve la cola minera, pa' acá y pa' allá Mueve la cola negra, mueve la cola negra Mi negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paques de vela Trae el ron para tomar, trae el ron para tomar Mi negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paques de vela Trae el ron para tomar, trae el ron para tomar Mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la cola negra, mueve la cola negra Venía, 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 venía Mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la colañera, penea, 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 penea Mueve la colonna Mueve la colonna Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Porque yo curto la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Nero, toca mi cumbia negro en este homenaje Voy a enseñarle a la zona norte, como se toca pero con clase Como se toca pero con clase Toca mi cumbia negro en este homenaje Para los músicos rastreros, que te copian no tiene clase Que te copian no tiene clase Y la cumbia que bailar se hace Finísimo monido, pero con clase Música 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 Voy a enseñarle a la zona norte, como se toca pero con clase Toca mi cumbia negro en este homenaje Para los músicos rastreros, que te copian no tiene clase Que te copian no tiene clase Ya ni saben lo que hacer Música Lo único que hacen es robarme negro, es robarme Música Música Que cante ese bajo Música 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 La cumbia La cumbia empezó a sonar, los negros querían bailar Los negros canta una cumbia, al ritmo de su tambor Con cuatro paquetes velas, y una botella de ron Y una botella de ron Con cuatro paquetes velas, y una botella de ron Y una botella de ron Y una botella de ron Música Y el bajo bacano El pablito de escane Figura Figura De la música Del recuerdo Música 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 La cumbia La cumbia La cumbia empezó a sonar, los negros quieren bailar El negros canta una cumbia, al ritmo de su tambor Con cuatro paquetes velas, y una botella de ron 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 Música Música Y este es el super vialito De Pablito Música 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 Para los unidos, Jimmy y su bombonero Baila morena, baila hasta cumbia Te sueles llamador, mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeo, al ritmo de mi acordeo Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de tambor Que te hagan una ruta Así mueves el toto Así mueves el toto El toto pa' delante, el toto para atras El toto pa' delante, el toto para atras Música Baila morena, baila hasta cumbia Baila morena, baila hasta cumbia Te sueles llamador, mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeo Al ritmo de mi acordeo Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de tambor Que te hagan una ruta, baila hasta cumbia Así mueves el toto Así mueves el toto Así mueves el toto Al ritmo de mi acordeo Al ritmo de mi acordeo Al ritmo de mi acordeo Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar Abrazado con mi morena y poder gozar Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar Abrazado con mi morena y poder gozar Esta noche hay fiesta en la playa y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar Abrazado con mi morena y poder gozar Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Y una vez más, el enviainto de Pabrito Para todos los DJs y los sonidos El negro canta cumbia, la negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Colombiana, para bailarla con ganas El negro canta cumbia, la negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Colombiana, para bailarla con ganas Cumbia, cumbia Colombiana Cumbia, cumbia Para bailarla con ganas Cumbia, cumbia Colombiana Cumbia, cumbia Para bailarla con ganas Cumbia, cumbia 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 El negro canta cumbia, la negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Cumbia Colombiana, para bailarla con ganas El negro canta cumbia, la negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Y todos bailan cumbia Cumbia Colombiana, para bailarla con ganas Cumbia, cumbia Colombiana Cumbia, cumbia Para bailarla con ganas Cumbia 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 A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Para todos los DJs y los sonidos Wey, wepa, wey, wepa, wepa Esta es mi lompeta Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa brusión Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Música Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado por mi morena Y poder gozar Abrazado por mi morena Y poder gozar Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando ¡Hueva! ¡Hueva! Y todos los borrachos Con las manos arriba ¡Hueva, repa! ¡Hueva! Me siente sonar la cumbia La bailo con mi morena La bailo tomando vino Para se olvidar mi pena Para se olvidar mi pena La pena por quien yo sufro En esta cumbia de amor La traición de una mulata Que por otro me dejó La traición de una mulata La traición de una mulata Que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suene la troceta Y este ritmo de sonora A bailar con tu señora Borracho, borrachón Me la paso yo Penando Por tu amor Por tu amor Negros Toca mi cumbia Negros En este homenaje Voy a enseñarle A la zona norte Cómo se toca Pero con clase Cómo se toca Pero con clase Toca mi cumbia Negros En este homenaje Para los músicos Raferos Que te copian No tiene clase Que te copian No tiene clase ¡Oye! 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 El negro canta cumbia, la negra baila cumbia y todos bailan cumbia, colombiana, para bailarla con ganas. El negro canta cumbia, la negra baila cumbia y todos bailan cumbia, colombiana, para bailarla con ganas. Cumbia, cumbia, colombiana, cumbia, cumbia, para bailarla con ganas. Y se nos fue la mano el sabor, compadre, para todos los videos y los sonidos. Música En el baile yo soy, en el baile yo soy. El más cumbiambero, el más cumbiambero, cien por ciento solidero, y por siempre mujeriego, y por siempre mujeriego. Música Bailas contigo, que soy atrevido, que solo lo niego, yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda, yo te doy a dar con mi super que onda. Música 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 Música